Música Un aproximado de 400 jóvenes de todo el país recibió el Instituto Aragüeño de la Juventud para el Campeonato Nacional Breaking Cipher Venezuela en la fase de eliminatorias de la Criollo Style Ya es que la segunda división aquí en Insajú y bueno, los invitamos, que vengan los jueves, ni los miércoles, jueves y domingos que tenemos una clase de escuela de brentán, en la cual las inscripciones son gratuitas y bueno, gracias al gobernador, a toda esa gente que nos ayuda y a la misión Todavía Aragua que está ayudando a este evento, a no la violencia y sigue la paz y nosotros por medio de este arte de baile, recogemos jóvenes, mala conducta Asimismo, Silian destacó que la actividad fue organizada por el secretario sectorial de Insajú, Daniel Perdomo en conjunto con la Organización Juvenil Dejando Huellas para el disfrute y sano esparcimiento de estos artistas de todo el país Música Música